es fácil cabrón z de oscar doble z saluda tronco vale, hostia me he dado tu que malo además bisia porque mola bastante la vida rara no tienes esa nariz que tiene tu personaje hostia Dislo algo ¡Hala, tu! Madre mía Mira, mira, he ganado con este truco Toma Joder Qué hostia, tío Te vas creando tus spots ¡Ahí va! Ahí está, equipo rojo, EUD Y equipo azul, el cochinillo Ahí va, se me ha caído la mongrel ¡Hala, el césped! Venga, tú, ¡hala! Toma, adiós cráneo Vamos A ver qué pasa aquí Verde noli, verde noli A ver Hola, vaya mierda, ¿no? ¡Hala, venga! Me he puesto nerviosa, tío Falcao Maravillao Falcao Para, papá ¿Esto qué es, tú? Esto huele a piñatosa, ¿eh? Hostias, tú, madre ¡Hala! Hablando de piña A ver ¿Lo has escuchado al Pepe? ¡Vamos! Me ha pasado lo mismo ¿Te has echado a posta para que te caigas? Sí, sí, sí Es lo que hay, tío La vida es dura Me la recordaba mucho Que dije en un freestyle Que era La vida es dura como la polla de tu madre Que además se la dije al Kensuke La vida es dura como la polla de tu madre Y me quedo tan pancho ¡Hala! 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 ¡Hala, Martina! ¡Hala, Martina! Al Zampbox ese de allí, ¿no? Sí Sube de arriba Tiene carrilas de arriba del todo Saltas y ahí yo me he metido para acá Me he caído para el otro lado ¡Hala! Ya, ya te he visto ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía, tú! ¡Qué locura! Ahí estamos ¡Hala! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Venga, vente para allá! ¡Vámenlo ya! ¡Toma! ¡Hala! He grindado de pie Mira Dale al L2, R2 y a los dos Yostik a la vez Verás como mola el truco Madre mía, tú Te he troleado y me he chocado yo por cabrón ¡Hala, chaval! ¡Joder! ¿Eh? ¿Si sale bien? ¿El qué? ¡Hala! 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 ¡Me he dado contigo en el aire, tío! ¡Ahí no, tío! ¡Hala! ¡Qué puta madre, tú! ¡Qué puta madre! ¡Hala! 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 ¡Hostia! Ahí va ¡Hala! ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡Hazado en el aire, tío! Ahí va Los dos al suelo Bueno, somos raros, bro ¡Ay, Dios mío! ¡Volando! ¡Volando! ¡Ahí va! Se me ha ido la olla ¡Hala! ¡Nada! ¡Se me ha ido, tío! ¡La caula! ¡Había que viene a tú! ¡No! ¡Venga, que voy, que voy! ¡Hala! ¡Me he caído! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hazado en el aire, tú! ¡Ah, no, no! ¡No llega! ¡No llega! ¡Ya! ¡No! ¡Para la boca con una cantora! ¡Hazado en el aire, tú! ¡Hazado en el aire, tú!